Y hola amigos y amigas, bienvenidísimos a otro videito más de El Manguano que andamos trayendo Del este espadachín de... no, el espadachín de... no, el espadachín de... es para la madre... Ah, el héroe expulsado es ahora más fuerte o algo así, pero bueno, dejen su like, suscríbanse y comencemos No es que la espada estuviera absorbiendo maná, simplemente estaba gastando maná Comprimiendo el mínimo de maná Al máximo, cortar Queen Blade Vemos que lanza el ataque Oh, qué, qué pose tan facha era el prota Vemos que nos trasladan a otra parte Si alguien stops, he parado en una ventana Adelante Vemos que llega su subordinado, me imagino Este es el informe de estado del grupo de Kim Huyante de hoy Mmm, Kang-woo, se está adaptando bien Kim Kang-woo, el tipo que envié a unir... a unirse al grupo de Kim Huyante después de enviar a Yu-hian Gremio Kairos Y vemos que comienza a mandar una gran cantidad de poder, me imagino Ha, es ese pedazo de escoria Ese mocoso que no puede obtener una carta de recomendación de ninguna parte Se está presentando al examen de ascenso No, acerca de eso Dice que recibió la carta de recomendación de Yu-do-ha Vemos que ahora sí se sorprendió ¿Qué? Vemos que al parecer logró derrotar al examinador Y vemos que se frustra Ja, 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 ja Me preguntaba cómo obtuvo la recomendación de la señorita Yu-do De la señorita... ¿No es señor? Bien, me rindo Según yo es señor, comenten aquí y se ha de haber equivocado Bien, me rindo Pero enviar a un elementalista es hacer trampa Uy, ya se dio cuenta Sesh, creo que ahora puedo vivir Yansi, ¿quién eres tú en el mundo? ¿Cómo te adaptaste a usar magia elemental tan rápidamente? ¿Muestra una nueva técnica en cada episodio? Tampoco lo sé Definitivamente siento que me he acercado más a la magia elemental a través de esta batalla ¿Podría ser que él lo haya planeado? Tú también estuviste maravillosa Sí, 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 pudimos ganar porque llamaste su atención Jejeje, no es nada Aprobamos el examen de batalla de alguna manera Pero aún tenemos el examen de entrevista Vemos que llegan Ha trabajado duro Vemos que van pasando en frente de los potas Siguiente gremio FUN, por favor entre El partido anterior se prepararon mucho Su examen de batalla también fue muy interesante Entonces, si no hay otra opción Los promoveré No eliminemos No eliminemos Los No eliminemos Los El tanque dudó demasiado A este paso seguramente estarán en pánico cuando ataquen a los miembros del grupo Gremio Warrior Miembro del gremio Lin Dong Shungo Este tipo de grupo El grupo es de clase 4 Eso es ridículo Entonces el gremio Vemos que está como piquilado Ha faltado la promoción Jaja A este ritmo nadie se Ra Será ascendido Hablas como si nos estuvieras diciendo que los Escuchemos Los próximos entrevistados Por favor tomen asiento aquí Hola, somos el gremio FUN Entre todos los grupos que participan esta vez Ustedes son los únicos que aprobaron el examen de batalla Eso es realmente sorprendente Nos halaga Creo que solo estuvimos Tuvimos suerte Y vemos que él sonríe Mientras el otro está como No sé Como en pánico Jojojo Gracias Ustedes dos Contra el examinador Bueno No creo que necesitemos una entrevista para esto ¿No? La señorita de allí Déjame ver tus orejas Tu peinado Luce tan Tan enredado Así Entendido Oh, ¿qué tenemos aquí? Ella era una Mestiza Mestiza Y vemos que este 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 Tira Y algo Contra este La waifu Se va a enojar Pensé que era una raza pura Ja, ja, ja Qué pena Le don Oh, sí Podrías cuidar Tu Oh, sí Disculpa Lo hice por costumbre Sin darme cuenta Así que Podrías Relajar tu rostro Ja, jun, sí Maldito hijo de Puu Ja, jun, sí Estoy bien Y vemos que lo controla la waifu Oh Muy bien Contengámoslo Continuemos con Con la entrevista No puedo dejarme llevar por Tales provocaciones O El padre de Su Su Si Kim Hong Im Pertenece a un instituto de investigación de monstruos en Kioto, ¿verdad? Sí, eso es correcto Y cazador Y cazaron a una cocactriz mutante en el reciente Maa Eso es correcto Oh Un nuevo gremio con un equipo de dos miembros a este ritmo Disculpen Media Media Elfo Sí En mis 10 años como héroe esta es la primera vez que veo a un medio elfo formar un gremio Así que hay algo que me gustaría preguntar Si Corea del Sur se enfrenta a un grupo de elfos invasores ¿De qué lado te pondrías entonces? Eso es Realmente Realmente ya no puedo escuchar esto ¿Qué? El gremio Warrior debe educar a sus miembros de esta manera, ¿eh? Ya, Hansin Desde hace rato no has estado interesado en el examen de promoción en absoluto Y solo has estado atacando a nuestra maestra del gremio Y vemos que se enoja O se sorprenden ellos Eso le toca decir al entrevistador ¿Podrías los dos dejar de pelear? Antes de que Antes de dejar humillar a nuestro gremio Prefiero renunciar a esta promoción Maldito bastardo Por favor tranquilícense los dos Han venido aquí a pelear hoy Eh, ah, ah, discúlpenme Y vemos que se Estamos acabados Y vemos que pasamos a otro lugar Y están al parecer en Lo que es la oficina del gremio Lo siento Lo siento, fallamos en el examen por mi culpa Ah, no te preocupes Al contrario Estoy agradecida De que hayas defendido mi caos Mi caso Es la primera vez que alguien se enfada por mí Sí o sí Para decir eso ¿Por qué sigues presionando el botón de actualizar? Solo quería ver quiénes aprobaron Carga la lista de los solicitantes exitosos Por favor, espere un momento Lo siento mucho Ah, ya está Oh, el equipo que aprobó la promoción de clase 4 ¿Mmm? ¿Tú? Sí, ¿en qué estabas pensando? ¿De verdad estará bien? Sí, lo siento por armar alboroto antes Los presioné a tanto A tanto, demasiado Y también tenía curiosidad Curiosidad personal Gremio Fun ¿Hasta dónde llegará al final? Malditos arrogantes Intenta ascender a todo lo que quieras ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué los voy a destruir desde arriba? Gremio Fun Felicidades por aprobar la promoción de clase 4 ¿Hemos aprobado? Oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Este los quiere destruir de alguna manera O sea, pero al final los aprobaron No sé si este decidió aprobarlos O cómo está el pedo Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Déjense un like Suscríbanse Y creo que me hablaban Así que nos vemos ¡Gracias!